Abrió la guantera de este vehículo, retiró este paquete blanco e inhaló la sustancia para saber si era droga. Este efectivo policial de la comisaría Cayumba de Huánuco no tuvo mejor idea que aspirar droga para identificar esta ilícita mercadería. El hecho sucedió en la carretera de Tingo María cuando este vehículo venía de la ciudad de San Alejandro en Aguaitía con destino a la ciudad de Tacna. Los efectivos intervinieron este vehículo como parte de los operativos que realizaban en esta vía. Ambos sujetos que iban en la unidad se mostraron nerviosos por lo que los agentes procedieron a registrar el vehículo. Uno de los efectivos abrió la puerta del copiloto, luego la guantera, donde encontró dos paquetes amorfos que al parecer contenían alcaloide de cocaína. Con una cuchilla realiza un pequeño corte al paquete, aspira la sustancia y frente a las cámaras asienta la cabeza asegurando que se trataba de droga. Al parecer, alcaloide de cocaína. Tras esto interrogan a los sujetos quienes manifiestan que llevaban más paquetes acondicionados en diferentes partes del vehículo. Finalmente fueron hallados otros ocho paquetes, haciendo un total de diez, los cuales al ser sometidos al reactivo químico dieron positivo para alcaloide de cocaína, con un peso total de nueve kilos seiscientos diecisiete gramos.